Estas son las condiciones en las que prevalece el arroyo jabalines desde muy temprano se ha desbordado debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en esta zona de Mazatlán y vemos que en la región las precipitaciones son generalizadas, la intensa lluvia ha provocado como en este cuerpo de agua que se desborde el canal que conduce el arroyo jabalines, vemos que el puente ha sido rebasado, como la basura y la maleza ha quedado atrapada. A las calles aledañas también se han registrado varamientos de vehículos que intentan cruzar, sin embargo estas condiciones son de alto riesgo. Hace unos momentos vimos como una camioneta y un automóvil se arriesgaron a cruzar por las calles aledañas a este cuerpo de agua y sin embargo la maniobra que hicieron fue muy riesgosa. Es recomendable que la gente no se aventure a realizar ningún tipo de maniobras de este tipo debido a que ponen en riesgo su vida. Vemos como las condiciones de las inundaciones que prevalecen tanto en los fraccionamientos como colonias aledañas al arroyo jabalines son severas. A lo lejos se puede observar como otra camioneta se está aventurando y arriesgando a cruzar por esta zona altamente inundable. Nos dicen los vecinos de este fraccionamiento y de las colonias que están cercanas a lo que es el canal que conduce el arroyo jabalines, que inundaciones de este tipo nunca las habían registrado en lo que tienen viviendo en esta zona de la ciudad. Comentan que están con una incertidumbre ante las condiciones climatológicas que se puedan estar registrando el fin de semana. Esta es la información, estaremos al pendiente de todo lo que acontece debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en esta zona de la ciudad, así como también en toda la zona sur del estado. Gracias por ver el video.